Hola, esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones. Hoy... Parece que en la vida de Rita Pavone todo es cuestión de tiempo, sí, porque ella empezó siendo muy chiquitina, muy pequeñita, pero se convirtió en una estrella muy grande, lo sigue siendo, y a punto de ser excomulgada, con el tiempo, fue recibida en el Vaticano como una invitada especial. Un periodista, con una frase muy acertada, la definió así. Ella es una lección de cómo un simple ladrillo puede ayudar a construir un rascacielos, y desde lo alto, allí, pavoneándose, está Rita. Sí, Rita Pavone, que nació en la ciudad de Turín, en el Piamonte, el 23 de agosto de 1945, en el seno de una familia muy humilde, tan humilde que ella tenía que ganarse la vida de pequeña fregando platos, y luego de ayudante de una modista. Pero ella quería ser una estrella, tenía vocación, tenía voz, y tenía muchas ganas de comerse el mundo. Con su metro y 49 centímetros, y pesando 42 kilos, ella se sentía una auténtica maravilla. No le importaba su aspecto, ella tenía fuerza suficiente para superar todo eso. Era pecosilla, tenía la cara pintada de solecitos enanos, y pelirroja, la llamaban pel di carota, pelo de zanahoria. El padre de Rita, que era un modesto mecánico turinés, tenía más fe en ella que ella misma, y la apoyaba hasta el extremo de conseguir entrevistarse con una gran estrella de la época, el cantante Teddy Reno, a quien le pidió que la ayudara, que y Teddy, que la escuchó, vio que sí que tenía cualidades, y consiguió que participara en un festival concurso de noveles que se celebraba en la localidad de Ariccia, cerca de Roma. ¿Lo ganó? Ganó el concurso. Eso fue en el año 1962, y Teddy, al comprobar sus cualidades en el escenario y al ver la reacción del público, decidió convertirse en su representante. Y empezaron a viajar juntos, realizando presentaciones por toda Italia. Ah, pero no iban solos, la madre estaba vigilante, pero a pesar de esa vigilancia, el amor, el amor nació entre ellos. Y eso, que él ya se había casado en 1960 y tenía un hijo. Eso les causó serios problemas. Ella ya empezaba a ser famosa y esa situación trascendió a la prensa, que arremetió cruelmente contra ellos. Sobre todo contra Teddy, que ella era un artista famoso desde hacía tiempo. Llegaron sus primeros éxitos. Sus discos sencillos fueron absolutamente populares en toda Italia al principio, y después ya en el resto de Europa. Canciones como A la mía etá. A mi edad se termina. Cometé non chenes uno. Cometé non chenes uno. Cosi tímido e solo. Cuore. Corazón no, 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 no quiero más. Il ballo di matone. Ello ballo, il ballo del matone. Que me importa del mundo. Que me importa el mundo. Cuando tú estás muy cerca de mí. Sí, ella decía eso, que me importa del mundo. Pero el mundo sí importaba, porque la presión de los medios hizo que la iglesia se interesase por su situación y la querían excomulgar. Querían excomulgar no a ella solo, sino a los dos, a la pareja. El divorcio estaba prohibido en Italia y su forma de vivir estaba considerada un pecado. Y eso era terrible en la Italia de aquellos años. La situación se volvió tan insostenible que la pareja decidió trasladarse a vivir a Suiza. Y allí pudieron vivir su amor con mucha más tranquilidad. Hasta el extremo de que, aunque el divorcio no se legalizó en Italia hasta 1971, en Suiza las cosas eran bastante más relajadas. Allí se casaron en 1968 y tuvieron dos hijos, Alessandro y Giorgio. Una famosa pareja, Sofía Loren y Carlo Ponti, siguiendo su ejemplo, un tiempo más tarde, también hicieron lo mismo. Se trasladaron a Suiza para vivir tranquilamente su amor. Ya que Carlo Ponti también estaba casado. La faceta de Rita Pavone como actriz también tuvo mucho éxito. Películas como Rita, la figlia americana. Y las dos películas que hizo con Giancarlo Giannini, Rita, la tzánsara. Y Non estuzzicate, la tzánsara. También con Giancarlo Giannini y Giulietta Massina. Sus éxitos musicales seguían sonando no solo en Italia, sino en muchos países de Europa. Canciones como El Partido de Fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? A los domingos por el fútbol me abandonas. O Date mi un martello. Date mi un martello. Que cosa de buen padre. La versión en italiano de If I Had a Hammer. Sí, y curiosamente con ese martillo debió derribar la resistencia de la iglesia. Porque una de las anécdotas más interesantes de la vida de Rita es la de que le envió al Papa Francisco un disco con sus canciones. Un disco dedicado. Y el Papa Francisco le respondió muy amablemente dándole las gracias y diciendo que escuchaba su música y que le encantaría conocerla personalmente. El Papa ya la conocía de nombre no solo por sus éxitos musicales, sino porque ella había tenido también mucha presencia en Argentina. Transcurridas algunas semanas y mientras Rita se encontraba comprando regalos de Navidad en la Nochebuena, sonó su teléfono. Y el número era desconocido. Una voz habló y dijo, señora Pavone, soy el Papa Francisco. Rita le cortó, enfadada, porque pensó que era una broma. Y así se lo dijo. No me gusta para nada esa broma y sobre todo porque estamos en Nochebuena. Pero el Papa, que sí lo era, le contestó, soy yo, soy yo. Y ella se puso a llorar porque comprendió que le estaba diciendo la verdad. Un tiempo después le concedió una audiencia y estuvieron hablando durante más de 25 minutos. Es curioso, quien prácticamente había sido excomulgada por la Iglesia, su más alta autoridad, el Papa, la recibiera y la tratara con tanto afecto y cariño. Esa pequeña figura de un metro cuarenta y poco ha tenido que demostrar su fortaleza en varias ocasiones. Concretamente cuando sufrió dos oclusiones en la horta por las que tuvo que ser operada de urgencia a vida o muerte. O cuando participando en un concurso de baile, en el programa Bailando con las Estrellas de la Televisión, se rompió las costillas. Pero continuó adelante con el concurso con una fuerza de voluntad y una profesionalidad que hablan muy claramente de que es una auténtica guerrera capaz de superar cualquier problema. Porque, como ella bien dice, los artistas primero deben amar el trabajo al público y luego pensar en las ganancias que vendrán. Será pequeña, pero es un gran ser humano. Y he tenido ocasión de comprobarlo personalmente en las conversaciones que hemos tenido en sus visitas a Madrid. Y ella siempre habla de Teddy. Habla de Teddy porque es y ha sido su gran amor. Ahora él tiene 97 años y ella 77, pero siguen tan enamorados como al principio. Por eso les voy a dedicar una canción que tiene mucho que ver con sus primeros amores. Porque ella era muy jovencita, él ya tenía unos años y seguro que fueron sus primeros besos. Así que me imagino que ella iba a estudiar y él la esperaba a la salida de clase. Así que les dedico esta canción que se llama De 7 a 9. Es una de mis preferidas, no muy conocida, pero una de mis preferidas. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, todos sois mis preferidos. Si venís al canal, os adoraré. Eso está clarísimo. Y si venís, pues por favor, darle al me gusta a este vídeo y a los que veáis, porque así sabrán que os están interesando. Y decírselo a vuestros amigos para que también se suscriban. Y por favor, darle a la campanita para que os avisen de las novedades. Vamos a buscar la campanita. Aquí. Hasta la próxima.